A veces dudo de tu presencia, de que me tengas en cuenta y entonces se me abre la herida que me dejó tu partida A veces creo que no hay duda, que la distancia nunca dura que cuando yo quiera te tengo y que anudarnos es perfecto Yo prefiero imaginarte como el aire que se esconde tras los árboles de noche Imaginarte como antes Amándome tras los árboles de noche A veces creo que te invento para poder seguir viviendo Se acercan unas fechas muy entrañables, la Navidad está ya prácticamente a la vuelta de la esquina pero no todas las familias malagueñas van a pasarlo igual Durante todo el año los ángeles malagueños apoyan y ofrecen esa ayuda tan necesaria a miles de personas que lo están pasando mal Y una Navidad más tenemos que llamar a la solidaridad de los malagueños a sus casas para que también pongan su granito de arena para que todos tengan una Navidad lo mejor posible Estamos con Antonio Meléndez, el presidente de esta organización que ya hemos venido varias veces y que cada vez que necesitan esa llamada para que los malagueños estén pendientes venimos aquí a verte Antonio La verdad es que sí, siempre que os llamo y más cuando hay eventos importantes y esto es uno de los eventos importantes que hay para nosotros aunque atendemos a diariamente una media de algo de más de mil personas pero el día de Navidad llevamos cuatro años encargando tres mil menús porque verdaderamente hay muchas familias que lo están pasando malamente Entonces intentamos aliviarlo con una cena, bueno, lo que para nosotros es muy normal medio pollo con guarnición y una tortillita de tres cuartos de patatas por cada componente de una familia Pero bueno, sobre todo es para saber que estamos nosotros aquí y que hay mucha gente que se preocupa de ello y después vamos a repartir también aparte 50.000 kilos de alimentos para que se lleven ellos, bueno, para su casa, aceite, leche de todo un poquito, colacao para los niños, café entonces aprovecho para hacer un llamamiento desde vuestra televisión que siempre estáis ahí dispuestos a ayudarnos a que hemos encargado en 32 asadores de pollo y bueno, inducimos a que las personas ese día se acuerden del que no tiene, del que está pasando un mal momento porque como siempre digo, este mundo es una noria hoy estamos arriba, pero sin saberlo, mañana nos vemos abajo nos vemos abajo, entonces, bueno, hago un llamamiento llamo a la puerta de sus corazones para que diga mira, pagame un menú que son 6 euros y con 6 euros una persona puede cenar día de noche buena por lo menos algo calentito y a nosotros le encargaremos después de darle su turrón sus mantecados, pero bueno, sobre todo que sepa que estamos aquí que les vamos a dar calor y que las personas que no tienen techo pues vendrán y cenarán en este comedor los que tienen techo, pero están pasándolo malamente pues vienen y se llevan su menú y los alimentos que vamos a repartir entonces, bueno, me están llamando mucha gente que quiere venir ese día de voluntario y yo les digo que, bueno, que las puertas de los Ángeles Malagueños me encanta que la gente viva esta experiencia pero si nos juntamos muchos voluntarios para repartir porque, bueno, somos muchos Es complicado y hay muchos días del año también para venir, ¿verdad? Sí, pero bueno, si vienen también que ellos se sientan ese calor de que hay gente que está con ellos voy a buscar una actuación que se han comprometido que van a venir a cantarle bueno, hacer algo que ellos no estén tan solos Bueno, hay que decir que el objetivo este año una vez más es conseguir esos 3.000 menús solidarios en los asadores de pollo, 6 euros el menú para la familia yo ya he visto en el asador de pollo que yo voy de mi barrio ya el cartel colgado para que la gente identifique los sitios que colaboran con vosotros que es muy fácil nosotros llegamos los domingos que vamos mucho a comprar el pollo vemos el cartel, este asador colabora con los ángeles y oye, echamos del monedero ese poquito para dárselo también a los ángeles Pues sí, porque vosotros ingresáis el dinero y entonces nosotros nos traemos los alimentos no es que el dinero venga a nosotros sino lo que viene a nosotros es los alimentos si son tantos menús, pues tantos menús además no hay problema porque las personas que vayáis a colaborar os dan un recibo de la aportación que hacéis y otro recibo me lo tienen que guardar a mí, que es la copia para yo saber cuántas personas en realidad han ido y han aportado el alimento pero bueno, sabes que una lucha que tenemos eso los 3.000 menús vale 18.000 euros entonces nosotros, sabes que no estamos subvencionados por nadie no tenemos, bueno, de nadie tenemos que nadar por nuestras propias manos pero bueno, ya te he dicho el mero hecho de no estar, de llegar aquí como tú lo verás ahora la gente llega, se sienta y se pone a comer yo no le pido papeles, yo no lo molesto porque bastante desgracia es verse en una situación como esta para que yo empiece a pedirle me tienes que traer el papel de tu mujer, de tus hijos, de esto y lo otro entonces, bueno, esto está creado por el amor y para el amor y toda persona que esté necesitada puede venir, sentarse y ya está mucha gente me dice, hombre, entre tantas lechugas te se me meten algunas coles y digo, bueno, si son mis lechugas, se me meten 10 coles lo dejo a su conciencia aunque muchas veces, bueno, al cabo del tiempo te das cuenta o te informa, te entera que a esta persona no le hace falta yo lo llamo aparte y simplemente le digo mira, este no es tu lugar tú económicamente tienes 700, 800, no es sitio para ti pero yo sé que hay gente que están cobrando 400 y pico de euros y yo les digo, mira, primero paga un techo que tu familia tenga un techo tu hijo también luz, agua en casa y bueno, y aquí venís y nosotros pues ayudaremos a lo que es desayuno la comida y la cena y sabéis que en una verme también repartimos a las familias y bueno, vienen con los carritos y les llenamos los carritos para que ellos puedan también subsistir por lo tanto me dirijo al pueblo de Málaga pero ante todo quiero darles gracias porque este comedor que estáis viendo aquí esto no es subvenciona por nadie eso te iba a decir porque hay que decir que estas van a ser unas navidades muy especiales porque en verano se abrió por fin el comedor tan esperado entonces, estas navidades van a ser sin duda diferentes esto de estar lloviendo y con un plato en la calle si ya no toca este año, Antonio no, no, ya hemos estado cerca nueve años así y bueno, y hemos, se ha levantado esto sobre todo con muchas personas de buen corazón que han aportado 10 euros, que han aportado 500 que han aportado, bueno, alguna persona ya lo he repetido muchas veces que no es de Málaga, que es de Córdoba algún regalo inesperado de estos que vienen sí, la verdad que sí, pues ya te viene un regalo con 90.000 euros que es todo posible, ¿no? abrir el comedor no una chica rica, ni mucho menos una chica recibió una herencia del padre y pensó que qué mejor destino que construir un comedor para los más necesitados y bueno, y entre todos, pues, vamos tirando y estoy muy contento con esta forma de trabajar de no pedir papeles a nadie ellos vienen con la tranquilidad de que no los voy a molestar sino que les vamos a cubrir sus necesidades dentro de nuestras posibilidades lo que sí quiero hacer un llamamiento es para hacerle comprender al pueblo de Málaga que quiero que esto se convierta en un comedor pero en un comedor social la caridad es que no me gusta un pequeño, como ves, parece un pequeño restaurante no de rico, pero un restaurante algo digno y quiero que el pueblo de Málaga se sienta satisfecho de decir, pues nosotros en Málaga tenemos un comedor que cualquier familia, cualquier persona que pase una mala situación en un momento determinado que sepa que la puerta de los ángeles malagueños que es de un comedor del pueblo de Málaga está abierta y que aquí no van a tener problemas pueden desayunar, comer y cenar y entonces quiero implicar al pueblo de Málaga porque esta obra, bueno, gracias a Dios y a los malagueños está ya construida pero hay que mantenerlo y esto necesita una media de 5.000 o 6.000 euros todos los meses Eso es, y por eso tenemos que decir a los malagueños que se metan en la página web de los ángeles malagueños que podemos hacernos socios protectores poniendo un poquito de dinero cada uno al mes Yo no le pido mucho pero 5 eurillos a partir de 5 euros la gente que quiere hacer que las personas que estén aquí lleguen todos los meses y sepan que es su necesidad en esta cubierta porque cuando tú tienes una subvención de un banco o te subvenciones, te dan algo de algún lado pues ya te tiene una tranquilidad pero cuando aquí bueno, yo comprendo que somos una forma que tenemos de trabajar bueno, empezamos así, así nos moriremos bueno, hay más señor de arriba que le dé al necesitado pero que no lo moleste con papeles entonces, bueno, es una forma de trabajar hay un sistema el sistema me dice que no que tengo que darle nombre, apellido nombre de esto, lo otro entonces le he dicho que no y como no estoy en ese sistema pues no recibo alimento pero gracias a Dios de una forma u otra nunca nos falta siempre hay buenos corazones que mira que te traigo esto te traigo lo otro y quiero darle la gracia a todos aquellos que de una forma u otra se han implicado hoy con nosotros bueno, y otra de las formas que tenéis también para recaudar fondo esos granitos de arena para seguir manteniendo esto es el calendario yo lo hablaba antes con Antonio que me lleva un disgusto muy grande porque este año los bomberos de Málaga no van a hacer un calendario nuevo bomberos señores por favor no me dejéis con este disgusto ni a mí ni a mi madre a ver si ya el próximo siguiente año en 2018 volvéis a poner un poquito de color en mi oficina que yo los tengo a los bomberos y a los ángeles allí todos los días pero tenemos un calendario muy especial también este año enséñalo Antonio que lo tenemos aquí el calendario como ves es un calendario que bueno todo es para conseguir poder sacar recursos un calendario muy bonito está hecho por personas de Málaga malagueños ahí solidarios y contribuyendo malagueños que se han ofrecido aquí tenemos a Dani Rovira que todos los años está aquí con nosotros y nos ayuda de diversas formas aquí tenemos hemos cogido una chica que queríamos dar muestra de que bueno una de las tantos que atendemos y ella se ofreció voluntario a querer salir espero que su ojo de tristeza muchas caras conocidas me gusta mucho la cochera acabaré aquí apoyando apoyando después está aquí bueno en Morta y son todos gente conocida gente del humor que se vuelca mucho con vosotros sí, sí lo hemos llamado y enseguida se han ofrecido gente del deporte Borja Viva sí está aquí también Antonio Montiel el pintor también ha querido colaborar con nosotros es bueno el gran Manolo Sarriá Sarriá también colabora con nosotros jugador del Málaga y bueno esto también que son muy graciosos dos hombres solo sin punto con ni nada que yo me he enterado por ahí que ya están haciendo ya una gira de despedida en un espectáculo que llevan más de 10 años me parece que no se vayan nunca hombre a ver si me están escuchando que sigan esto es la atleta que ha sido Dana Cervantes ahí lo tenemos con tres voluntarios nuestros el mes de octubre que me gusta esta chica es alemana está ahí ha venido un mes para estar con nosotros expresamente desde Alemania y aquí ahora hace varía dos y está aquí con nosotros que yo te lo agradezco de corazón nuestro compañero de los medios Eduardo Bandera sí y está aquí ya por final por final y no menos importante porque ellos son el corazón y el motor también de los ángeles los voluntarios los que estaban ese día aquí le tocaba bueno y como ves esto es el calendario es un calendario pero algo más es algo más que un calendario es algo que bueno con la venta de estos calendarios podemos comprar nosotros muchos palés de leche mucha aceite colacao porque como te he dicho el día de navidad queremos repartir 50.000 kilos de alimentos hay mucha gente que nos trae cosas pero hay cosas que tenemos que comprar entonces saber que toda persona que compre un calendario de este tipo que revierte para lo que revierte os doy las gracias muchas gracias Antonio pues con ese llamamiento nos vamos a quedar Antonio gracias por siempre por contar y por que nosotros venimos aquí cada vez que nos llame tú lo sabes yo te lo digo siempre Antonio con ese llamamiento nos quedamos señores lo están viendo pueden ayudar de muchísimas maneras cuando se acerquen al asador de pollo por 6 euros un menú solidario para una navidad también para todos que quieren ayudar durante el resto del año un granito de arena haciéndose socios protectores y también por qué no ambientar el 2017 de la mejor de las maneras con un calendario con rostros malagueños solidarios para 2017 que venga mejor un granito de arena 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 y un granito de arena y un granito de arena ¡Suscríbete al canal!